Estamos en el predio del Parque San Martín en Luján, en la Expo Luján 2024, que les da espacio en sus stands a diferentes empresas y pymes del municipio. La Expo atrae a muchas personas de la región y de aledaños también. Que la Universidad esté acá y tenga su stand, permite darse, por supuesto, a conocer, más allá de quienes ya conocen la Universidad, la propuesta de la Universidad y, por supuesto, también articular nuestros centros con las necesidades locales y las empresas que hoy están participando en estos tres días. Iniciamos el día jueves, en el día de ayer, con muchísimo, muchísimo público para un primer día. Y bueno, contentos, contentos porque logramos, con respecto a la edición 2023, crecer casi 40% la cantidad de participantes de empresas, comercios, instituciones de Luján que participan. Crecimos también mucho en metros cuadrados ocupados. Nos trasladamos a esto que era el campo municipal de deportes junto a la tribuna y nos permite ocupar un espacio más grande, mucho más cómodo. Así que muy satisfecho. Hay charlas, hay espectáculos, hay gastronomía, hay entretenimiento, hay alta tecnología, están todas las empresas, gran parte de las empresas de Luján y una grilla de charlas imponente con jóvenes empresarios, con la historia de la industria de Luján, financiamiento, banco hipotecario, los grandes bancos nacionales. Bueno, una grilla muy, muy, muy grande. Creo que es sumamente importante institucionalmente que estemos presentes acompañando el esfuerzo que hace el municipio más las diferentes cámaras, asociaciones, instituciones, grupos empresariales en esta exposición, que este año es bastante más grande que la del año pasado. Hemos visto ayer, antes de la inauguración, durante todo el día, una buena afluencia de gente. Hemos visto pasar, por ejemplo, graduados, hemos visto pasar gente que está tomando cursos en la universidad, hemos visto pasar estudiantes, muchos estudiantes que se acercaron a preguntar cuándo era la próxima Expo UNLU, si ya estaba la fecha definida. Con lo cual hay un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación que desarrolla la universidad, sobre todo desde difusión, desde la Secretaría de Extensión y de la Dirección de Extensión, para con todas las actividades de cercanía con los potenciales estudiantes de la UNLU. Vemos que es una propuesta que año tras año crece. Bueno, es lo que tenemos que seguir haciendo, es seguir consolidando la Expo como un evento de calidad, de encuentro, de encuentro de las fuerzas productivas, de encuentro con la comunidad. Es mostrar la potencia de la fuerza productiva lujanense, de ese entramado productivo que es heterogéneo, donde convergen diversos sectores que hacen a la vida productiva y económica del Partido de Luján. Tenemos, obviamente, lo que es lo turístico, una de las principales ciudades del país con mayor cantidad de visitantes. Tenemos una tradición textil con uno de los principales pueblos textiles del país. Una industria alimenticia que crece y crece, es lo que nosotros queremos promocionar, es lo que queremos acompañar. Y bueno, lo decía el Intendente ayer, creemos que un país es potable para vivir siempre que esté industrializado. Entonces, potenciar la industria y Luján pensarlo desde una matriz industrial, productiva, agropecuaria, en ese sentido, con innovación y sumándole valor, me parece que es el gran objetivo que tenemos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!